Miércoles de la séptima semana de Pascua El Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo del 11 al 19 En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse. Para que se cumpliera la Escritura Pero ahora voy a ti y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud. En ellos yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús en su oración al Padre se preocupa de sus discípulos y de los que les va a pasar en el futuro. Jesús pide al Padre que conserve a los discípulos en su nombre. Es decir, conservarlos en una fidelidad dinámica, orientada a la plenitud y a la unidad con Dios. Jesús, para que sean uno, dice, como nosotros. La unión con el Padre se realiza con la comunicación de su Espíritu. Los discípulos no pueden ser uno si no es a través de la comunión con el Hijo, por un nuevo nacimiento de Dios y por el amor. Igual que durante su vida, Él los guardó para que no se perdiera ni uno, excepto el que tenía que perderse, Judas. Jesús sigue pidiendo al Padre que le guarde de ahora en adelante porque va a estar en medio de un mundo hostil. No te pido que los saques del mundo, dice Jesús, sino que los libres del mal. Ellos van a estar en el mundo como tú me enviaste al mundo. Así los envío yo al mundo. Pero no debes ser del mundo como tampoco yo soy del mundo. El Padre había entregado a los discípulos a Jesús, sacándolos del mundo. Jesús les ha transmitido el mensaje del Padre, y esto suscita odio, como sucedió con Jesús. Entiéndase por mundo todo aquello que se opone a Jesucristo. La raptura con el mundo no comporta, sin embargo, un alejamiento del mundo. Han de permanecer en medio de la sociedad, pues en ella han de vivir su fe, pero sin ceder a los halagos del maligno. El enemigo es Satanás. Ceder a la ambición y el deseo de provecho personal llevaría a los discípulos a ser cómplice de la opresión. Se habrían pasado a la fila del mundo. Jesús quiere además que sus discípulos vayan madurando en la verdad. Centificalos en la verdad, dice. Esto es comunicar el Espíritu. El Padre consagró a Jesús para su misión. Jesús le pide que consagre a los discípulos de manera semejante a la suya. El Espíritu da la experiencia del amor del Padre. Esta experiencia ha traducido en la entrega el resplandor visible del amor que manifiesta a Dios. La consagración con el Espíritu no es pasiva, exige la colaboración. Por parte de Dios consiste en capacitar para la misión que Él confía, comunicando el Espíritu. Por parte del que recibe, se compromete a responder hasta el fin a ese dinamismo de amor y entrega. Su muerte, que permitirá la efusión del Espíritu, hará posible la consagración de los discípulos. El programa de Jesús para los suyos es denso y dinámico. Nosotros, sus discípulos, estamos en este mundo concreto, el que tenemos que saber ayudar. No pedimos ser sacados del mundo. Esa está nuestra generación a la que tenemos que anunciar el Evangelio de Cristo. Con nuestras palabras y, sobre todo, con nuestras obras. El Vaticano II exhorta especialmente a los laicos a que estén más sumergidos en el mundo. Pero también los religiosos y los ministros ordenados. Eso sí, se nos encomienda que no seamos del mundo. O sea, que no tengamos la mentalidad de los que se oponen a Dios. Que no sigamos las de bienaventuranzas del mundo, sino las de Cristo. Entonces, nuestro punto de referencia debe ser siempre la verdad, que es la palabra de Dios. En la Eucaristía y siempre que rezamos el Padre Nuestro, pedimos a Dios, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que puede traducirse también del maligno. Andamos empeñados en una lucha entre el bien y el mal. Con la confianza puesta en Dios, todos deseamos vernos libres del mal. Y ayudar a los demás a unirse también a la victoria de Cristo contra el pecado y la muerte. Sobre todo cuando recibimos al que quita el pecado del mundo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.